Todo parece tan gris Pero de repente Dios me escuchó Empiezo poco a poco ahora a recibir Todo lo que el universo a mí me dio Se empezó a manifestar Todo aquello que un día lejos vi Mi vida ahora pronto se empezó a alinear Gané la lotería desde que esperí Me siento feliz Me siento así Y pude seguir Las luces Tú en mí El universo habita en mí Hoy soy más fuerte, más de lo normal Viaje un millón de veces, no puedo parar Le cansé hace unos meses con quien quería Mis canciones llegaron hasta el más allá Tengo todo para ser feliz Tengo fuerza para combatir Tengo todo para compartir Me dice la abundancia Hoy soy para ti Me siento feliz Me siento así Y pude Seguir Las luces Tú en mí Tú en mí El universoholde y temí Gracias por ver el video.